para tener un poco de profundidad en unas posiciones en las que no había tantas jugadoras porque creo que eso Fingel ya no la puedes contar ahí y para el centro del campo tenías Kudbert, tenías Loipolz y tenías a Niske ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino por eso aquí soy Marcos Futfem Bienvenidos a un nuevo directo, gracias por estar acompañando una nueva transmisión si estáis viendo esto más adelante en Youtube os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo os suscribís al canal, activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram Marcos Futfem en todas las redes sociales Vamos con el repaso de los temas de actualidad también con todo lo que queráis comentar vosotros por el chat aunque esa parte la dejará fuera del vídeo en Youtube comenzamos por rumores en clave londinense rumores para el Chelsea esto se habló en su momento pero ha vuelto a aparecer en medios en el día de hoy Jean-François, jugadora del PSG, os ha gustado mi francés aquí potencialmente firmaría por el Chelsea con contrato para tres temporadas jugadora de 22 años, centrocampista a mí es un fichaje que ni me parece extraordinario ni me molesta tampoco ¿por qué? porque en un rol secundario pues te puede hacer un te puede hacer un apaño puede disputar minutos, puede ofrecer cosas como esta temporada en el Paris Saint Germain no creo que para ser titular sea una jugadora top, sea una jugadora para formar parte del once de gala hay otras opciones incluso como recambios de garantías pero para tener un poco de profundidad en unas posiciones en las que no había tantas jugadoras porque creo que eso Fingel ya no la puedes ya no la puedes contar ahí y para el centro del campo tenías Cuthbert, tenías Loipols y tenías a Niske es decir, tenías tres para dos puestos o para seis si juegas con una pivote y dos interiores pero bueno, como interior podríamos llegar a contar a a Macario, por ejemplo entonces, bueno, por ahí no me no me desagrada no me desagrada tampoco fichaje de Bonpastor, pregunta Ponazó no lo sé tampoco sé si está condicionado por para la posible llegada de de Sandy Baltimore que es la que se dice que llegará y ya hablamos en su momento también procedente de Paris Saint Germain de Baltimore como ya hablé y ya di mi opinión en su momento en el momento que salió el rumor no voy a reiterarlo si finalmente se confirma pues repasaremos número de de fichas del Chelsea Cascarino también suena dice Street no, si para el Chelsea suena todo el mundo luego que si no sé cuántas fichas a ver cuántos a ver cuántos fichajes se confirman finalmente pero sonar para que para encarecer traspasos movimientos y que haya indignación con es que quieren fichar a todo van a sonar todas eso ya va ya va de antemano desde luego luego veremos lo que lo que se confirma pero bueno James Van Soa sería la primera la primera de las llegadas del Chelsea por otro lado no tengo imagen descargada al respecto pero ha habido otra futbolista a la que se ha relacionado con el Chelsea y se ha despedido de su actual club que es él era el FC Barcelona filial el B porque en el primer equipo ha jugado poquísimo Julia Bartel no hay hueco en el Barça desde luego es que para una jugadora en esa posición no tendría no tendría sitio como estabais comentando anteriormente es que las canteranas son o parches y ahora mismo el Barcelona no necesita un parche en esa posición o tienen que tirar la puerta ahora bien comentabais por Discord que es posible que Julia Bartel no pueda jugar en el Chelsea la próxima temporada para futbolistas de fuera de las islas se exigen una serie de requisitos de haber sido o internacional absoluta o haber jugado X partidos en una liga absoluta entonces creo que no podría no lo sé exactamente pero ha pasado anteriormente no podría jugar en el primer equipo tampoco sé claro por por sitio pues seguramente sí porque el Chelsea no tiene ahora mismo no tiene una pivote de de garantías vamos a decir pero claro es que no sé si Julia Bartel sería ese ese salto es una futbolista que a mí lo que la he visto en las en las inferiores con la con la selección española sobre todo cuando la he visto de de pivote aunque ha jugado también de interior con 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 llegada pero pero no tengo tan claro que tenga nivel para ser jugadora de de primer equipo del Chelsea dice Street no es pivote natural a mí es que me ha gustado más cuando la he visto como pivote pero no la he visto tanto pero bueno como digo como el Chelsea seguramente repita con un 4-2-3-1 futbolista de más recorrido pero capaz de ser iniciadora de juego podría entrar en el en el esquema y por por número de de jugadoras para esos puestos como hemos comentado antes con Jean-François cabría todavía ¿no? pero lo más normal es que salga cedida porque no le den permiso de trabajo por lo que os he comentado anteriormente dice Lexa le conviene más una Real Sociedad para llegar al mínimo de puntos aunque ya digo como como la cesión del Chelsea que estoy hablando de que llega el Chelsea porque es lo que se ha dicho ¿no? y es lo que es lo que se espera todavía no es todavía no es oficial pero como la cesión salga más o menos como la de Alejandra Bernabé esta temporada en esta Real Sociedad pues a ver lo que pasa con con Bernabé desde luego el Chelsea necesita una lateral zurda suplente pero tampoco sé si Bernabé da ese da ese salto incluso para ser rol complementario suplente lo estábamos hablando y con esto cierro ¿no? mucho drama en el algún drama en el fútbol de Barcelona por es que si se lesiona Ona o Rolfo a ver quién juega ya pero si es que si en el Chelsea se lesiona a Nim Charles que ya no es una jugadora de primerísimo nivel ¿quién juega? digo el Chelsea como puede decir la selección inglesa porque ha estado jugando Jess Carter ahí en la derecha bueno tiene esas lilones ¿no? ¿tendría sentido que llegase que llegase Lucy Bronze? desde mi punto de vista no no tendría sentido que llegase Lucy Bronze que para quien esté viendo este vídeo en Youtube hay otro vídeo sobre la salida de Lucy Bronze del FC Barcelona primero porque a nivel escala salarial no creo que el contrato de Lucy Bronze fuera a ser una minucia segundo porque es una futbolista veterana y tercero porque tienes a Ashley Lawrence ahí que no ha hecho una buena temporada pero es más joven y tiene buen nivel también o debería se le presupone buen nivel yo prefiero a Ashley Lawrence desde luego entonces habría un overbooking de laterales diestras ¿puedes ubicar a Lawrence en el lado izquierdo? hombre pues sí pues por poder puedes ubicar a Lawrence en el lado izquierdo porque ha jugado ahí en algún partido con el Chelsea en partidos con la selección canadiense pero no no lo veo la mejor opción veremos lo que pasa finalmente con con Julia Bartel que yo creo saldrá como digo saldrá cedida si es que es al Chelsea al equipo al equipo que llega vamos con más temas que no se nos haga que no se nos haga eterno este directo Iván Andrés confirmado su llegada al Inter de Milán que más o menos en silencio sigue haciendo fichajes de futbolistas decentes es decir de ya no de jugadoras random que a ver lo que pasa a ver Iván Andrés no está para nivel élite pero para el Inter yo creo que va a ir bien buen mercado del Inter dice Alexa en el momento en el que hablábamos de de la salida de Iván Andrés del Real Madrid creo que nadie o poca gente comentó la opción de irse a Italia y es que cuadraba todo honestamente cuadraba todo y me sabe mal no haberme dado cuenta de que podía ser su destino porque México está muy lejos México está muy lejos por situación por situación personal seguramente pues no es lo lo más agradable para la futbolista a pesar de que en cuestión económica sí que sea una liga apetecible a un equipo importante europeo no se iba a ir no no creo que hubiese nadie dispuesto a invertir en en Iván Andrés y a un equipo de liga española iba a ser dar un paso atrás a nivel deportivo y a nivel económico creo que el Inter compensa un poco todo que es un equipo que también está creciendo y que ya veremos hasta donde llega ¿no? esta temporada pues está fuera de está fuera de Champions pero que puede optar a tercera plaza incluso algo más que económicamente por institución no sé cuánto cuánto pagará pero tampoco creo que sea una sea una miseria es decir creo que irte al Inter te compensa más que irte al Atlético de Madrid que fue otro nombre que salió es que yo creo que es así en este en este momento la liga F está como está si el Olympic de Lyon fichas todo puede ser en este mundo si ese es el fichaje para mí ese es el fichaje random de este de este mercado de verano incluso lo pongo por encima del de Aslany al London City Lionesses que ya hablamos también del equipo de de Michelle Kang pero pero bueno también tiene su su cosa random por ser equipo de segunda división pero intuyo que Aslany también busca un último gran un último gran contrato creo que lo de lo de Ivana es además un contrato de varios años no es una una temporada no es le hacemos hueco aquí sino que se confía y a ver honestamente a Ivana se le han dado muchos palos y soy yo el primero que ha dicho a ver no para un equipo que busca ser top 8 europeo que debería ser no el objetivo del Real Madrid para ser titular no para ser cuarta central pues sí para jugar en el Inter pues desde luego que sí 2027 es decir tres años dice dice Pilar y para terminar aunque es el no es esto este este es el Boerisa y no es esto esto va a ser interesante porque en a partir del próximo mes seguramente empiece a subir también los directos completos es decir todo lo que haga en Twitch a YouTube para miembros del canal y habrá gente que verá por primera vez tanto los fallos técnicos como los momentos de Marco se viene arriba y empieza y empieza a meterse con la gente del chat como otros temas que luego me dicen es que no hablaste de no sé qué y muchas veces aquí en Twitch sí que lo he mencionado pero en YouTube lo he dejado lo he dejado fuera del vídeo Estefanía Manini se va del Atlético de Madrid no renovará con el equipo colchonero principalmente porque el Atlético de Madrid no ofreció renovación a la futbolista argentina o al menos eso es lo que ha salido publicado si esto es cierto la gestión que ha hecho el Atlético de Madrid de de la salida de Estefanía Manini pues deja un poco que desear siendo una futbolista que ha sido importante que ha marcado un gol simbólico e histórico el gol del empate en el último minuto contra el Real Madrid en la final de la Copa de la Reina que a la postre sí los dos goles son importantes y los penaltis también pero supuso que llegasen a esos a esos penaltis y no se ha podido despedir como hicieron otras futbolistas como hizo Ludmilla por ejemplo como hizo Lacey de la afición del Atlético de Madrid no jugará esa previa dice Fran si quizás se retire yo creo que todavía no yo creo que todavía no lo que se decía es que Vanini quería estaba por la labor de seguir en el en el Atlético de Madrid a mí lo que lo que me extraña es que es que no haya habido esa oferta de renovación porque estaría de acuerdo con que Vanini no la aceptase por ser una oferta a la baja y de un año y por tener ofertas mejores de fuera es decir yo creo que no sé exactamente dónde podéis aportar por aquí por el chat donde creéis que pueda acabar Estefanía Vanini pero seguramente tenga caché todavía para ser titular y no cobrar mal en otro equipo pero tampoco me sobraría en este Atlético de Madrid no a cualquier precio no en cualquier condición pero es que ha perdido muchas jugadoras este mercado el Atlético de Madrid no creo que Vanini deba ser indispensable o sea indispensable en este Atlético de Madrid y de hecho no me ha parecido una jugadora sobresaliente no me ha parecido top 3 de jugadoras del Atlético de Madrid ha tenido momentos muy importantes técnicamente es una jugadora no sé si decir superdotada pero es una futbolista muy hábil con el balón en los pies pero ha sido irregular es decir como complemento como jugadora de plantilla creo que el Atlético de Madrid podría haberse planteado para ser una jugadora complementaria tiene que tener también un estatus económico complementario y puede no aceptarlo Estefania Vanini que el Atlético de Madrid no lo haya ofrecido pues me me descuadra mucho veo mucha indignación entre los aficionados del Atlético de Madrid por ser una jugadora muy querida entre la afición pero creo que a nivel deportivo tampoco es tampoco va a ser una baja irreemplazable el mayor problema para mí en el Atlético de Madrid es que ya son muchos fichajes los que tienes que acometer y tienes que ir acertando en todos para mí ese es más problema que que sea Vanini la que se marche que hay jugadoras más importantes que se han marchado a nivel deportivo voy a decir luego a nivel simbólico por peso en el vestuario etcétera ya son cosas más intangibles y más difíciles de valorar por lo menos desde fuera va a haber nuevo entrenador del Atlético Madrid ha sido presentado en el día de hoy Víctor Martín Alba procedente del Madrid Club de Fútbol se dice también que que tenía contrato por lo tanto habrá pagado el Atlético de Madrid por conseguir hacerse con los servicios de un entrenador con experiencia en primera división con buenos resultados en primera división con una idea de juego bastante clara veremos lo que plantea el Atlético de Madrid de eso ya hablaremos ya hablaremos cuando se vayan confirmando fichajes como podría jugar el Atlético de Madrid pero yo creo va a ser un conjunto más vistoso que el Atlético que hemos visto en pasadas temporadas al menos yo tengo esa sensación quizás no con con tres centrales con una salida de tres centrales como era el matrículo de fútbol pero si con una jugadora que baje mucho a recibir con dos interiores muy móviles veremos cuando sepamos que jugadoras llegan al Atlético de Madrid pues valoraremos nada más hasta aquí el directo de hoy gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión si estáis viendo esto más adelante en Youtube os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo os suscribáis al canal activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido me sigáis en Twitter en Twitch en Instagram Marcos en todas las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo chau Gracias por ver el video.